¿Cómo están, estimados colegas? En este video, pues, les muestro las carpetas de recuperación para el nivel primaria. Si eres docente de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado de primaria, aquí en este video te comparto, pues, las carpetas de manera gratuita para que las puedas descargar y las puedas aplicar con tus estudiantes. La carpeta de recuperación para el año 2022. Este, por ejemplo, es la de sexto grado. Es un material que se está compartiendo en internet. Bueno, yo te lo comparto de una manera rápida a través del link que está en la descripción. Lo único que te voy a pedir, pues, es que te suscribas al canal, nada más. Y aquí, como tú estás viendo, pues, está por áreas, ¿no? Acá tiene su breve índice. Todos los grados tienen el mismo formato, así que te va a servir, obviamente que sí. Miren acá, aquí está por áreas, ¿no? Comunicación, luego viene matemáticas. Después de matemáticas tenemos el área de personal social. Ya está elaborado para que tú lo puedas desarrollar o lo puedas adaptar. Lo puedas adaptar, recuerdo, a lo que tú has enseñado durante el año 2021. También tenemos aquí el área de ciencia y tecnología. Este es de sexto grado, pero en el link que está en la parte de abajo, arte y cultura, están de todos los grados del nivel primario. Luego vamos a hacer un video para poder compartirla de secundaria. Educación física también está. Aquí está la carpeta pedagógica. Y, bueno, aquí nuevamente ahí están las actividades ya por cada una de las áreas, ¿no? Por cada una de las áreas, están las actividades que los estudiantes tienen que ir desarrollando. Entonces, esta carpeta tú la puedes nuevamente, propito, la puedes descargar en la parte de abajo. Espero que te sirva. Y, bueno, cualquier duda o consulta a través de los comentarios. Nos escribes tanto por YouTube como por Facebook o Instagram. Y también te pedimos que te suscribas a nuestro grupo de WhatsApp. El link está en la descripción de este video para que puedas acceder a los materiales que nosotros compartimos de manera totalmente gratuita. Gracias y, como siempre, que Dios te bendiga.